Eso es lo más importante. Y ahí están los gritos para Diego, los saludos de Diego, los saludos de los jugadores de Boca, también con el Beto Acosta, la Torre, saludó a Visconti. Está todo listo, ¿eh? Y ahí está el aplauso para Riquelme, también. Otro de los jugadores que busca tiene, bueno, tiene puestas unas cuantas fichas, ¿no? Este también nos puede dar una buena mano. Y además si se enciende y se junta con Maradona... Claro, ese es el tema, puede ser el socio ideal de Diego, por lo menos en la mitad de la cancha. Va a mover la Universidad Católica de Chile, está todo listo. Ahí está el árbitro Sequeira para dar la orden. La espalda del Pato Abondancieri. Después me dirás, ¿quién dice si será el arquero de Boca en el campeonato? Chile, a ver, bien parece, ¿eh? Va a mover la Universidad Católica de Chile, está todo listo. Es el segundo partido por la Copa de Invierno, por la tele. Ayer ganó Independiente, arrancó el partido el Beto Acosta con Visconti. A tocarla por el costado, estaba jugando la Lepe. Allá estaba saliendo Romero. A retroceder la pelota para Ramírez. Al lado espera Poli. Mucho más acá Garrido, todavía no fue. Ahora sí para Garrido. Era para Garrido, el saque de costado es para Boca. Que ya lo va a ir a presionar en el arranque, ¿eh? El Diego. La tiene Maradona. Sigue Maradona. Era para Berti. La pelota la recupera en la mitad de la cancha otra vez. El equipo de la Universidad Católica la tiene Pérez. El pelotazo a la derecha era para Lunar y no llegó. Vino Riquelme. Ganó Riquelme. No la puede dominar. Se le va. Es saque de costado para los chilenos. La Católica tiene a Visconti como goleador, además del Beto Acosta. La sorprendió Visconti siendo el goleador del torneo de apertura del fútbol chileno. La segunda parte del campeonato recién comenzó y la Católica está peleando arriba con el Colo Colo. El toque de Pizarro, el toque de Visconti. Le quedó para el Beto Acosta. Se lo olvidó. No metieron falta. Lo empujaron. Estiro libre para los chilenos. A moverla por Garrido por el costado izquierdo. Ahí va Garrido. La pide el Beto Acosta. Prefiere con Visconti. Otra vez para Garrido. El centro de Garrido. Con buscarla del otro lado. Ahí estaba Lunar y jugándola con el Beto Acosta. La sacó muy bien por la derecha para Romero. ¿Quién es Romero? Sigue Romero. El centro de Romero. Atención que le quedó a Visconti. Visconti, Visconti. ¡Gol! ¡Gol! Universidad Católica de Chile. Muy buen gol de Visconti. Trece minutos de partido. Está ganando... Perdón. Trece minutos. Un minuto treinta. De partido. Está ganando la Universidad Católica. Uno a cero, Alejandro. Habíamos dicho, no puede traverso en el salto. Que Visconti es el goleador de la Católica. Y Visconti aparece en la posición que habitualmente es del Beto Acosta. Domina la pelota con el pecho el ex hombre de central. Y coloca la pelota allí junto al palo. Nada puede hacer a Bondancieri porque lo enfrenta. Es un penal en movimiento. Lo enfrenta de frente al arquero y con posibilidad de tocarla hacia el costado. Gana la Católica en el primer avance del partido. Un minuto y medio nada más. Ni yo me creía que era un minuto y medio. Es que no puede ser ya que esté ganando la Universidad Católica de Chile. No se pudieron sentar muchos de los que llegaron aquí al estadio y ni hablar de los que están mirando la tele. Está ganando el equipo chileno 1 a 0. Estamos en vivo, por supuesto. Acompañándolos a todos ustedes desde la bombonera. Vos sabés, Keke, que el pase de Visconti costó 1.200.000 dólares. Un sondeo de Racing. La gente de la Universidad Católica pretende ahora por el jugador 3 millones y medio de dólares. Un jugador muchas veces pedido por el Coco Basile. Tomando en cuenta los precios que se manejan en el fútbol argentino, no es caro Visconti. Ha hecho tantos goles en el campeonato chileno. El cambio de Pizarro es para Romero, que toca para Lepe. Ahí va Lepe. Por el medio está esperando el Beto Acosta. El Beto Acosta. Le pegó desde el arco hasta Boca. Ay, ay, ay. Sí, un comienzo negativo de Boca. Hay que buscarlo a Diego. Hay que darle la pelota a Maradona. Si no, a Riquelme están muy atentos. No hay marcas personales de parte de los chilenos. ¿Hay marcas o no? Ahí la tenía Riquelme, que la juega para Verti. Abierto venía Sergio Castillo. Prefiere con Cristian Traverso. Viene el huevo Torezani. Ahí está Torezani. Cambia para Fabri. Tratando de encontrarse con la pelota a Boca. La viene a buscar otra vez para moverla Riquelme. Era para Diego. Ahí está Maradona. Maradona, Maradona, Maradona. Es buena para el Vasco Arrobarrena. Viene Arrobarrena. Está Pacolito Ramber por el medio. Demoró Arrobarrena. Igual se la hace otra. Y viene. Está esperando. Ramber, 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 Ramber. Lo llegó. La sacaba justo cabellando antes Garrido. Todo partió de un gran pase de Diego. Perdía la pelota Fabri. Ahora lo tomaba de la camiseta y espalda y estiró libre. Ya la mueve el equipo chileno. Fue un buen desborde de Arrobarrena. Acá está el Beto Acosta. El pelotazo del Beto. La saca Fabri. Le está quedando a Pizarro. Desde el arco sacará el equipo del Bambino. Este Jaime Pizarro es quien jugara una temporada en Argentino Junior. Cuando Argentino se reforzó con Mondragón, con Sudrés. Un jugador de mucha experiencia que anduvo también por el fútbol mexicano. Cuatro son los minutos. El partido está 1 a 0 para el equipo chileno. Se equivocaron otra vez. Y la viene a buscar otra vez Visconti. La subida del Lunari. Al piso Lunari. Le cometieron falta. Es tiro libre para la Universidad Católica. ¿Qué es el Bambino, Titi? Sí, el Bambino está loco. El Bambino no para de protestar y de gritar. No está contento con la actuación de su equipo hasta aquí. Los problemas de Boca son defensivos. Por lo menos por ahora no ha podido Arroa Barrena pararlo a Lunari. Que juega como volante adelantado por la derecha. Este jugador, ex Newels. A buscar el cabezazo va Ramírez, el central. Atención, viene el centro. Acosta no pudo. La cabeceaba a Traverso. Otra vez la busca. La pide Lepe. No vino para él. La peinó hacia atrás Lunari. En el área, finalmente. Había falta. Tiro libre para Boca y desde el fondo. No la tocó a Buenalcini. No, es cierto. Lo funcionaron desde el punto del penal. No tenía manera de tapar ese remate, esa llegada de Biconti tan clara. Ahí estaba Berti. La juega con Riquelme. Esperando la torre. Esperando Maradona. Prefieré con la torre. Abierto Arroa Barrena. Ahí va el bajito. El toque es otra vez para Riquelme. Es muy buen pase para la torre. Justo cortaba Romero. La vino buscar Rambo. Le ganaba Poli. Siga, siga, dice Sequeira. Le queda para David Nazareno. Visconti. La juega para Acosta. El resto Acosta. El toque es para Lepe. Juega con Pizarro. Otra vez para Visconti. Otra vez para Lepe. La perdió muy bien Rambo. A moverla ahora. La tiene Torezani. Ahí va Torezani. Otra vez el toque para Pascualito. Ahí está Rambo. Arranca Rambo. Viene Torezani por afuera. Torezani por afuera. Va para Torezani. Va el huevo. El centro del huevo. Antes que la torre la cruzaba sacando la Poli. Le quedó otra vez para Torezani. Insiste Boca. Torezani la tiene que retroceder para Castillo. El toque para la torre. Al piso para ganar Garrido. Me parece que cobró mano, ¿no? Sí, señor. Y es tiro libre para Boca. Sube Fabri. Sube Traverso. Vamos a ver qué inventa Diego. Este es el centro de la torre. Y el rechazo del defensor chileno. Ahí está Diego. Al lado de la pelota. Tomó carrera, ¿eh? Sí, qué bueno. ¿Buscará el arco? ¿O lo buscará Fabri? Está Maradona para pegarle. Se adelanta Boca. Busca el empate. Ahí va a ir Diego. Ahí va Diego. El pelotazo al segundo palo. Lo puede cabecear la que sacaba Romero. Arriba otra vez para cabecear Fabri. Le queda para Arroa Barrena. Riquelme. A retroceder. La tiene Torezani. El pelotazo largo. No hay problema. Para cabecear Romero le quedó a Maradona. Va Diego. 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 Qué buen pase. Posición adelantada. Marca el juez de línea. No sé. Vos sabés que me queda la duda realmente de la posición de Arroa Barrena. Vamos a ver. Y está apenita. Sí, tiene razón el juez asistente. Apenas, apenas. Vos sabés que es curioso. El arquero de Universidad Católica Varas tiene una serpentina colgada del travesaño en el medio del arco. Y antes del tiro libre de Diego, cortó un pedazo. Quiso sacar una parte porque llegaba casi hasta el suelo. ¿Ves? Ahí la tiene. Mirá. En el medio del travesaño. Es para marcar, dice. Para ponerme ahí de un lado para el otro. Buena referencia. Claro. Puso una referencia. Creerá que fue una liana, ¿no? Ahí va el pelotazo largo de Riquelme. Insiste. Boca por la izquierda. Está esperando por el medio. Ramber. Ahí va Ramber. Ramber. El centro del basco. Lo pasó a Ramber. Solito Garrido para bajarla. Parece la fórmula de Boca, por lo menos en ataque, ¿no? Sí, la proyección del basquito. Algo a lo mejor que no era tan esperado en este partido. Pero tiene a este señor que puede ser salida también, a Sergio Castillo por la derecha. Que ganó muy bien y la jugó hacia el medio y la tocó a Ara Diego. Mirá algo maravilloso. Ahí está Maradona, señores. La jugó para Coresani. Se levanta el público de Boca. La pelota era para Ramber. Por falta. Empujón y penal. Sí, señor. Penal para Boca. Penal para Boca. Empujón clarito. Cobró Sequeira. Sí, señor. Las dos manos hacia adelante y después de la genialidad de Diego tenía que venir el penal. Sí, y me parece que tiene razón el árbitro. Que es rodeado inmediatamente por los jugadores de la U Católica. Este es el centro de Coresani. Y sí, es penal. Lo desplaza el defensor de la U Católica. No hay ninguna duda que fue penal. Imagíname esto, Marcelo. Al número 6, Mario Leto, el capitán. Vos sabés que Berti lo quiso convencer a Diego para que lo tire. Diego le dijo que no. Él agarró la pelota y se la dio a Pascualito. Ve a la gente. La gente gritando que lo tire Diego. Ahora la jugada que hizo Diego. Qué maravilla. Por Dios. Y Diego va. Creo que si Rando le dice, Diego, vení. Va. Pero lo dejó a Pascualito. Diego le está diciendo. Le metieron un empujón. Está dialogando con el Beto Acosta. Sí, fue clarito el empujón, ¿eh? La posibilidad del empate para Boca la tiene Rambert. Está ganando el equipo chileno 1 a 0. Va a ir Pascualito Rambert. Soqueira haciendo salir a todos. La posibilidad del empate para Boca. Va a ir Rambert. Ahí va la orden. Rambert, Rambert, Rambert. Atacó Varas. Y la pelota que termina en córner. Córner para Boca. Le pegó suave con la cara interna del pie derecho a media altura. No fue tan abajo la pelota. Y tan esquinada. Por eso se lució Alex Varas conteniendo. Amaga Rambert. El arquero intuye. Se adelanta. Y se adelanta un poquito, es cierto. Y manda la pelota afuera en dos rebotes. La mandó demasiado al medio. Está desconsolado Rambert. Y es lógico, ¿no? Y sí. Y además porque tomó la responsabilidad de patearlo cuando la gente gritaba a Maradona. Porque además, Diego le dijo, toma, patealo. Es Maradona el que le dijo, toma, patealo. Orígenes. La primera Mega FJP de la Argentina. El pelo de Sebastián Rambert. Estamos por la tele en vivo en esta Copa de Invierno. Está ganando Universidad Católica 1 a 0. Ahí va Boca. La tiene Diego. La juega para Torezani. Otra vez para Maradona. Maradona, 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 Maradona. Maradona, viene. ¿Qué pasaba? Había posición adelantada. Me parece que no. Cobró foul de Fasualito que empujaba cuando la pelota venía en el aire. Sí, ya había hecho eso nada de Silbato cuando... Porque me parecía fuera de juego de la torre, pero no de Rambert, para nada. Quique está fuera de la cancha Dante Polly que va a ingresar en cualquier momento. Yo te digo sinceramente. Infracción no vi. Yo tampoco. Insiste Boca. Ahí la tiene Berti. Lo empujaron. Falta. Tiro libre. Vamos con los suplentes de Boca, Tití. 12 Guzmán. 13 Matellán. 14 Caña. 15 La Paglia. 16 Martínez. Y con el 17 Pablito Islas. La pelota la tiene Boca. Está perdiendo 1 a 0. Ahí está Traverso. La vino a buscar Diego. Ahí la tiene Maradona. Hace jugar. La tira para Berti. Viene Berti. El toque para Riquelme. La pelota rebotó justo en el número 2 Romero. Otra vez la tiene Diego. Ahí va Maradona. La cabeza de Romero. La salida de Lunari. La falta fue de Riquelme. El árbitro dijo que no. La tiene otra vez. Boca. El pelotazo de Román Riquelme. Desde el fondo Ramírez. Se adelanta de rato la defensa de la Católica intentando achicar hacia la mitad de la cancha. Ahí estaba jugando Riquelme con Arroa Barrena. La pelota no se fue. Sí, señores. Lateral para Universidad de Chile. Ahí la buscaba en la mitad de la cancha Lepe. Le está quedando a Pizarro. Se equivocó Pizarro. Va con Torezani. Está picando la torre. Torepa para la torre. Lo tomó caminando. Le queda para Ramírez. Gracias. Dice en el fondo el señor Traverso. Riquelme. El toque para Maradona. Ahí está Diego. Otra vez Berti. Otra vez Maradona. El pelotazo sale para la torre. Para sacarla sin mirar. Fue Pizarro. Le queda otra vez para Berti. Va con Diego. La pierna de Lepe. Le queda Traverso. La juega para Fabri. Estamos llegando a los 13 minutos del primer tiempo. Y está ganando la Universidad Católica 1 a 0 con aquel gol de Visconti. Al minuto 30 de partido. Que parece que fue hace mucho, ¿no? Fue en el comienzo del partido. La única llegada que tuvo el equipo chileno hasta ahora. Hay faltas y señores. Tiro libre para Boca. La estaba pidiendo la torre. Va con Diego. Ahí la tiene Maradona. Maradona, Maradona, Maradona. ¡Qué buena pelota! No sé. No sé. Diego mira como diciendo. ¿Será posible? En la otra había acertado. Sí, es Darío García quien marca. No, no estaba adelantado. De ninguna manera. En esta no. No, no. 1 a 1 vamos, Darío. Acertó una y la otra. Sí. No le fue tan bien. No sé qué dirá el bambino con esta jugada, ¿no, Tití? Y el bambino protesta. El bambino siempre cree que no son posiciones adelantadas. Bueno, en esta acertó. Ahí la tiene en la mitad de la cancha tratando de moverse como podía. Luis Pérez ganó bien. Boca va a Berti, 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 Berti. Esta posición adelantada la torre tiene que enganchar. La jugaba para Riquelme. La pelota pegó en Sequeira. Y ahí sale otra vez la Universidad Católica. Pérez. El toque para Visconti. Era para Pérez. La dejó para Pizarro. La falta de Berti. Tiro libre. Para los chilenos. Vamos con los suplentes de la Universidad Católica, Marcelo. 25 Torres. 14 Gómez. 17 Catet. 18 Liza. 19 González. 23 Osorio. 24 Flores. La tiene Visconti. Ese es Lepe. Este es Pérez. El toque para Poli. La salida de Garrido. El toque para el Beto Acosta. Aguanta Acosta. Perdía con Castillo. Ganaba Torezani. Ahí va a Boca. La tira Torezani. El demasiado largo para Rambert. Igual le rebotó. Torres Baloy le quedó para Poli. Sale el central. Ahí viene Visconti. El autor del gol. La juega por la derecha para Lunari. Subiendo está Romero. Sigue Lunari. Espera Acosta del otro lado. Lunari. La perdió. La ganó muy bien Verti. La torre. Ha aparecido poco la torre, ¿no? Está opacado porque la pelota no pasa por él. Está jugando más de punta. Traverso. Fabri. Sale Fabri. Ahí va el central de Boca. El toque para Riquelme. Por abajo para la torre. Ahí está la torre. Escapó a Poli. Ahora sí. Ahora me pareció que sí. Es que dudó Rambert antes en picar. Y quedó enganchado. Por eso la torre no le dio la pelota. Después cuando se la dio. Fíjate. Sí, ve la panquita del pase. Clarito. Está adelantado a un metro. Esta vez sí. Estamos llegando a los 16 minutos. La lleva Carrido. Está el Beto Acosta. Va con Acosta. Fabri que le gana. Una lucha entre dos jugadores tan mañosos. Con esto de agarrarse, de caerse, de tirarse. Justo Acosta y Fabri, ¿no? A mí me parece que últimamente Acosta... Ahí está. A ver. Se ha preocupado más por fingir faltas que por jugar. Es posible. Sí, sí. Es un jugador que generalmente se engancha el mismo. Y a veces complica la actuación del árbitro. Ahí está Bondanziri haciendo señas. Dice, muchachos, no me llegaron una vez. Ahora, dejen de lucirme. Y Visconti es un especialista. Le pega muy bien a la pelota. Ahí está Visconti. Va Visconti. Va Visconti. Y desde el arco sacará Boca. Lo recuerda muy bien en Rosario Central porque ha hecho muchos goles desde esa posición con la pierna derecha. Claro, Abondanziri también lo conoce porque hizo las inferiores en el mismo club. La pelota sale medio metro arriba. Ahí va Boca. El que ganaba era Ramírez. Abri. Se queda para Lepe. La perdió con la vuelta de Rambert. La mueve Boca. La tiene Torezani. Sale Castillo. Ahí va Sergio Castillo. El toque era para Torezani. Demasiado corto. Le va a quedar otra vez a Castillo. Tiene que ir a buscar Traverso. A Abondanziri. El amague del pato Abondanziri. La sacó con Fabri. Lo presiona ahora a la Universidad Católica. La cabeció en Lunari. La viene a buscar en Beto Acosta. La saca Traverso. Mal parado Boca de tensión. Y la complicó. Mirá, ahora por ahí la resuelve. La tiene Maradona. Por eso se resuelve. Ahí va Diego. Sí señores, es Diego. La pelota es para que la mueva Rambert. Insiste Boca. La tiene Torezani. La pide la torre. La pide la torre. Va para la torre. La torre. No llega. Se queda con ella Varas. Olé. Pasión y análisis del deporte todos los días. Ahí estaba saltando Poli. Pérez. Garrido. A buscarla Visconti. Ahí viene Visconti. Lunari por el otro lado. Prefiere con el Beto Acosta. Ahí está el Beto. Frente Traverso. El cambio es para Romero. La subida del marcador. Ahí va Romero. Viene Riquelme. Sigue Romero. La enganchó. La jugó para Lepe. Lepe, Lepe. La va a tirar para Pérez. No. La cambió al otro lado para Acosta. Había posición adelantada. Marcada por el juez. De línea. Tiro libre en el fondo para Bocao. Esta es la jugada. No estaba adelantado Acosta cuando parte la pelota. Y venimos mal esta noche. Es como que estaba marcando la posición adelantada de que estaba allá. Sí. Que no participaba. Acosta estaba habilitada. Viene para ganar desde el fondo y desde atrás. Rambert se tiró bien al piso. Ahí está Pascualito. La juega para Diego. La tiene Diego. Sigue Diego. 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 La juega para Riquelme. Abierto viene Castillo. Y va Riquelme. La juega para Maradona otra vez. Toque de Maradona para la torre. La torre. La torre. Justo para sacar la poli. Muy buena pelota de Diego. Hay que quebrarla siempre. Pases cortos. Pases largos. Diego hace simple lo difícil. Algunos compañeros pierden tiempo mirándolo a Diego. No lo tienen que mirar si la pelota le va a caer adelante. Algunos compañeros no creen, como ahora la torre, que esa pelota iba a llegar. Es que están acostumbrados a que no llegue. La diferencia de Diego es totalmente... Ahí está Maradona. La toca para Torezani. El toque para la torre. Mueve la pelota boca con Berti. Ahí la tiene Riquelme. Ahí está Riquelme. Y va para Diego. Ahí la tiene Diego. Ahí va Diego. Maradona. El pelotazo es para Robarrena. Está el bajito. Ahí está. Le bajó. Frente a él está Romero. La juega para Riquelme. Insiste Boca. Busca el empate. Pierde 1 a 0. El taco de Riquelme. Es muy largo para Diego. Retrocedía para sacarla a Lunari. Le queda otra vez al bajito a Robarrena. Insiste Boca. La tiene Riquelme. Para Robarrena. Ahí está Robarrena. El pelotazo. Ahí está Ramper. No llega. Para. Se queda con ella. Qué oportunidad se ha perdido Boca. Se equivocó Andrés Romero. El lateral derecho. El centro de Robarrena. La pelota se debía. No la pudo enganchar Ramper. Salió el arquero Vara bien. Insiste la Universidad Católica. La viene a buscar Pérez. Ahí está Pérez. Escapó a Castillo. Sigue Pérez. La pedía Alberto Acosta. Castillo al piso para ganarla. Viene el hombre de Boca. Hubo falta sobre contra él. Me pareció. Me pareció que no lo dejaba pasar. Era al revés. Claro. A ver. Castillo va al suelo. No comete infracción. Se quiere levantar el que quiere jugar. No lo deja pasar. Es Castillo. Seguro. Era al revés. Era infracción de Pérez sobre Castillo. Se equivocó Sequeira. Y tiene tiro libre otra vez. El equipo chileno. ¿Le quiere pegar el Beto Acosta? Sí. Cerca Pizarro. Barrera chiquita. Tres naves. Ahí va el Beto Acosta. La barrera. La pelota que se va. ¿Y lo de arco? Dice que le pegó a Visconti en la cola. Por eso dio saque de arco. ¿Qué hago el bambino? No, no está acá. Está preocupado el bambino con la facilidad y la libertad que reciben por la derecha Lunari y Romero cuando se proyectan. Quiere que Riquelme venga más rápido y marcando. Diego ganando de cabeza en la mitad de la cancha y la tiende otra vez Diego. Opa, le tiró un cañito. Ahí la pelea Diego y la gana. Y se la lleva Maradona. La dejó para Riquelme. El toque para Toresani. El toque para Berti. La salida con Arroba Rena. Esperando por el medio Riquelme. Va con Diego. Lo tomó caminando. Le queda para el Beto Acosta. Había empujón de Fabri. Es que es la historia de siempre. ¿Quién juega con quién? Acosta y Fabri. ¿Sabés qué dice Grigol de Acosta? Que necesita un poste, una referencia. Que si él tendría que marcarlo, le da un metro, un metro y medio de libertad para que reciba la pelota y tire. Claro, porque no se puede enganchar de nadie para caerse. Claro. No es mala idea. Ahí está moviendo la Pérez. Está ganando la Universidad Católica de Chile. 1 a 0 con aquel gol de Visconti al minuto y medio de partido. Ramírez. Romero. El toque en la mitad de la cancha para Lepe. La vino a buscar para moverla por ese lado. Ahí estaba Visconti peleando. La le quedó para Pérez. No puede Visconti. Traverso. El bajito a Rabarrena. Diego, señores. Diego. Maradona. Ahí va Diego. La pierna. El piso de Pizarro. Alguno por ahí dice que debe ser un video. No, estamos en vivo. Es el Maradona de toda la vida. Ahí está Diego, señores. Boca está perdiendo 1 a 0. Esta es la Copa de Invierno. Riquelme. Riquelme. Ahí estaba Diego, mira justo la pierna de Ramírez. Era una buena chance para Boca. El técnico Fernando Carvalho. ¿Qué tal es? Le está pidiendo a Visconti a los gritos que se abra por la derecha cuando tiene salida a la Universidad Católica. Ahí la tiene el Beto Acosta. Otra vez al piso. Esta vez no compró el árbitro. No hubo falta. Le queda para Torezani. Insiste Boca. Ahí va Torezani. La pelota es para Rambert con el poli. Ahí está Rambert. A la puntita se llevó el césped más que la pelota. Y la dejó. Y ahí la tiene Pérez. Bien Verti para cubrirlo. Le queda para Visconti. Visconti juega con Pérez. Pérez contra 2 de Boca. La juega para Visconti. La sacaron bien, eh. Con simpleza, pero con precisión. La jugó para Pérez otra vez. Ahí va Pérez. Abierto Romero. Insiste por aquel lado. La U Católica. Sigue con la pelota Romero. Para cortar Riquelme. Para acomodar la Lepe. Otra vez Romero. Pasó Riquelme. Va con Lepe. El toque para Pérez. Abierto está Visconti. Va con Visconti. Toca la pelota al equipo chileno que está ganando 1 a 0. Era para Costa. Barría Fabri. Le quedó para Lunari. La pierna de Verti. La salida del vasquito a Robarrena. Le cuesta entrar a la Católica que ha optado por llegar por el medio. Quieren progresar por el lugar que marcan Traverso y Fabri. Ahí la tiene Lepe. La vuelve a jugar para Pérez. Insiste. Al suelo para ganar Traverso. Le quedó para Lunari. Viene con Garrido. Tiene la pelota al equipo chileno. Pizarro. Otra vez para Lunari. El toque para Costa. Era para Lunari. Le quedó para Visconti. Gracias. Se la dio a Fabri. Y la tiene Diego. Pero viene una buena posibilidad a los chilenos. Sí, señor. Y ahí la tiene Maradona. Le dice a ver quién se mueve. A ver quién se mueve Maradona. La juega para Riquelme. La tiene Riquelme. Viene con Berti. La salida con Sergio Castillo. Pasamos los 25 minutos. Está ganando la 1 de la U Católica. 1 a 0. Ahí va la torre. El otro Diego. La tiene la torre. La torre. La torre. La jugó para Rambe. 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 Venía Diego. La saca Poli finalmente. El vasquito a Robarrenas para cabecearla. La tocó Torezani. La busca Berti. Insiste Boca. Va el vasquito. La tiene Riquelme. Insiste Boca. Va Riquelme. 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 Se la robó Lepe. La contra del equipo chileno. Garrido. Acosta. Otra vez para Garrido. La pedía Lepe. Abierto Romero una vez más. Sigue Lepe, 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 Lepe. La jugó para Romero. Viene Romero. Tres de la U. Católica en el área. La saca Fabri. Sale Boca ahora por izquierda con Torezani. Torezani que ha ido a jugar a esa posición. Ha cambiado con Riquelme. La tiene Maradona. A Diego la torre. Mueve Berti. Va con Riquelme. Viene para Maradona. Ahí está Diego. La pierna fue de Romero. Le quedó otra vez para Torezani. Ahí va Torezani. La torre. Empujón. Sí señor. Hubo falta. Tiro libre para Boca. Diego Maradona. Tomándose su tiempo Boca para atacar, para tener la pelota. A ver si puede llegar por abajo. Riquelme que la juega para Castillo. Castillo que va. Castillo que va. La diagonal de Castillo. El pelotazo es muy largo para la torre. Retrocedía Lunari. Retrocedía Lunari. Justo para sacar la Cristian Traverso. Insiste el equipo chileno. La tiene Pérez. Ahí va Pérez. Es para Visconti. La tiene Visconti. Visconti. Muy preocupado porque el equipo queda totalmente descompensado cuando pierden la pelota y vuelven lentamente los volantes. ¿Sabes los nombres de los que hablaron aparentemente? Y son los que nombra Diego Cien. Los Mellizos, Palermo, Chilabert, Uncentral. No sale de ahí. Salvo que tengan algún tapado que no lo hayan nombrado. Pero me parece... Ojo que se acaban los tiempos ya, ¿no? Sí, claro. Después vamos a seguir con la campaña, ¿no, Quique? Sí, señor. ¿Sabés de cuál te hablo? ¿Cuál es? Y mirá los numeritos y los nombres de la camiseta, de la católica. Todo el mundo sabe cuando empieza el campeonato qué número tiene Lunari, qué número tiene Lepe, qué número tiene Acosta. Faltan cuatro días para empezar el campeonato en la Argentina. Vamos, del 1 al 30, del 1 a lo que sea. Y con los nombres, ¿no? Ahí la tiene Diego. Como si fuera tan complicado. Para nada. Mirá, 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 mirá. Qué fácil que saca el centro Maradona. Termina en las manos de Varas. Lo que pasa es que primero tendríamos que saber cuándo se juega el campeonato. Bueno, creo que empieza el viernes. Ahora está todo arreglado. Entonces, si este no se para, no tenemos interrupciones y todo. Bueno, después ahora ya estamos más o menos tranquilos. Se sabe la fecha, no estaría mal. Los números y los nombres. Y queda para siempre. Claro, sí, señor. Mirá cómo se la lleva el Beto Acosta. Mirá, mirá, lo corre Traverso. Sigue Acosta. Se frena Acosta. Viene Visconti. Va para Visconti. Ahí está frente a Fabri. Le tiró un caño. Justo Fabri para cortar y ayuda a Berti. Ha mejorado Fabri en la marca. Por lo menos ha robado un par de pelotas importantes. Está habilitado la torre. Atención, está habilitado la torre. Por el otro lado viene Rambert. Está habilitado la torre. La posibilidad para Boca. Ahí sigue la torre, la torre, la torre, la torre. La torre. Jugó la personal. La torre, la torre, la torre. ¡Gol! ¡Gol! De Boca. Diego, la torre. A los 29 minutos. Dice que Boca le empata 1 a 1 a la Universidad Católica de Chile. Una corrida de la torre que encontró a la defensa chilena mal parada, adelantada. La torre se hizo un picnic con Andrés Romero. Y de zurda, ante la salida de Varas, la cruzó y puso el empate. No había posición adelantada de la torre en la jugada cuando la pelota sale. Había un defensor que estaba enganchado. La torre recibió y ante la salida, casi sin convicción del arquero, definió muy bien. Fíjense cómo lo marca el número 2, ¿no? Le da demasiada distancia y le permite a la torre definir. Mirá cómo saluda. ¡Gol! El saludo de Diego a la torre que ha empatado el partido para Boca. El abrazo con Diego Maradona. Sale ahora el equipo chileno otra vez. La tiene Pérez. La juega para Lunari. Le toca para Lepe. Lepe con Pérez otra vez. A mover la pelota. Atención que la entregó mal. Al piso la torre. Le queda para Román Riquelme. Ahí está Riquelme. El toque para Maradona. La tiene Diego. La pelota era para Riquelme. No pudo. Empujaba del otro lado el bajito a Robarrena cometiendo falta y a tiro libre para los chilenos. Es la primera mega FJP de la Argentina. La tiene Visconti. Insiste el equipo chileno. Le queda para Traverso. Pasamos la media hora. 31 son los minutos del primer tiempo. Ahora empata Boca uno a uno. Y le volvió el alma al cuerpo a la gente, ¿no? Que está aquí en gran número en la cancha. Más de 25.000 personas. La tiene otra vez Maradona. Ahí va Diego, 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 Diego para Rambé. Estiró la piernita, mi viejo. Se la puso ahí adelante. Tomácelo. Mmm. Qué posibilidad. La tiene el Beto Acosta. El toque fue de Pérez. Le queda para Pizarro. El cambio es para Lunari. Sigue Lunari. En vivo por la tele esta Copa de Invierno. Aquí en la bombonera. Están empatando Boca y la Universidad Católica uno a uno. Independiente espera. La buscaba Visconti. No hubo falta. La tiene Torezani. Insiste el huevo Torezani. No pudo Pizarro. La juega Converti. Va Maradona. Ahí está Diego. El pelotazo para Sergio Castillo, como siempre, con buen destino. Ahí la tiene Castillo. El intento de Castillo. La pelota que cae atrás del arco. Desde allí sacará en los chilenos. La primera proyección en el partido de Sergio Castillo, el lateral debutante que viene del Deportivo Español. La saca Ramírez. Está más desordenado el equipo chileno en la cancha. Más retrasado también. Es que Boca le hizo el gol cuando intentaron un par de veces llegar al área de Abundancieri, ¿no? Sí. La tiene Riquelme. Arroa Barrena. Maradona, por favor. Se le fue a Riquelme. Qué manera de devolver la pelota. Como si... Acá está el grato. Esto. La imagen del bambino Oveira y Boca otra vez con la pelota. La tiene Berti, que toca para Torezani, que toca para La Torre, que toca para Castillo. Otra vez la pelota para Diego La Torre, el autor del gol de Boca. La juega con Berti. Viene con Riquelme. Ahí va Riquelme. La pedía Maradona. Picaba Roa Barrena. Va con Maradona. La tiene Diego. Lo miró al vasquito. Le dijo vení. La juega para el vasco. La va a pedir otra vez Maradona. Prefiere con Riquelme. La toca Riquelme. Es buen toque para La Torre. Acomoda la pelota a La Torre, que es buena para Rambler. La cabeza de Poli. La saca Romero. Ha mejorado el juego de Boca. Tomando como eje a Maradona, Boca de la mitad de la cancha hacia adelante. Ha mejorado su trabajo. Es tanta la calidad de Diego, que algunos jugadores que dicen que son talentosos parecen rústicos. Al lado de Diego. Qué facilidad para jugar a esto. No tiene secretos. La tiene ahora en la mitad de la cancha David Nazareno Visconti. El autor del gol de los chilenos. La jugó para Pérez. Viene Pizarro. El toque para Lepe. La busca Romero. Insisten los chilenos. Otra vez para Lepe. El cambio es para Pérez. Está esperando Visconti. Sigue Pérez. La jugó para Pizarro. Pizarro para el Beto Acosta. El Beto Acosta. El Beto Acosta. Desde el arco sacará Boca. Mañana, revivir este partido en Olé. Marcó mal la defensa de Boca. Rodeado por tres hombres, le pusieron la pelota por encima de los tres al Beto Acosta. Que la domina y le da de zurda. Apenas alto, se va el remate de Acosta. Va a buscar la pelota en la mitad de la cancha Riquelme. La tiene otra vez Maradona. El toque para la torre. Que toca para Maradona. Viene Diego, viene Diego, viene Diego, 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 Diego. Lo bajaron. Lo tocaron y Diego ayudó. Dijo, ¿cómo no le voy a cobrar a Diego? Tiene libre para allá. Sí. A 25 metros más o menos. Fue al suelo Jaime Pizarro. Retuvo la pierna a Diego. Fue infracción. Sí, señor. Le va a pegar Maradona. Esperemos. Eso, espero. A ver, Diego. Boca necesita avanzar en el torneo de invierno. Ahí está Maradona, señores. Mirá el silencio y la atención de la gente y ustedes en casa. Porque estamos en vivo por la tele. La gran posibilidad para Boca. Le va a pegar Diego Armando Maradona. Ahí va Diego. Ahí va Diego. La dejó colgadita. Gracias, Diego. Desde el arco sacará el equipo chileno. La gente que enrojece las manos de tanto aplaudir. Esperando este remate de Diego, la pelota quedó colgada del techo del arco. Le pegó con su categoría única a Maradona. El arqueo acompañaba, nada más que eso. Otra vez, mire. La primera chance que tiene Diego de una jugada con pelota detenida para su perfil, además, cercano al área. Además, agradezca a usted en casa. Si tiene chico cerca, todas las posibilidades que le da el dire para que lo vea a Diego pegarle como se le pega. Y decirle a los chicos, ve, así hay que pegarle. El cuerpo lo tenía que poner así, la pierna al lado de la pelota así. Es fácil explicarlo. Y Probus a veces viendo, se aprende. O por lo menos se intenta y se ve a intentar. Y los chicos van después e intentan en la calle. Ahí la tiene Diego. Ahí está Maradona. Qué buen pase para Rambert. A cruzar Garrido. La pelota le va a quedar a Castillo. Hiciste Boca. Espera la torre. Espera la torre. Sigue Castillo. La tiró para Diego. El cabezazo fue de Poli. Cabecea también en la mitad de la cancha. Pizarro. Ganaba a Berti. Falta otra vez. Otro intento para Maradona y otra posibilidad para que lo vean. Este es un tiro indirecto. Le cometieron infracción a Berti. Más en línea recta. Ha mejorado Boca. Ha caído el juego de Lunari y de Visconti en la Católica. Primero lo había desplazado Berti al chileno. Después el chileno le cometió infracción al ex volante de Newell's. Está todo embarrado. Creo que hay que decir también, Titic, aunque uno dice fácil, lo hace Maradona. Maradona es uno de los que ha practicado muchísimo tiros libres. Desde cuando estaba en Argentino Juniors, que se hizo una barrera con siluetas. Sí, en la casa. Se quedaba parpeñando. O sea que esto también, ahí él, que es un genio, se pone a pegarle y a pegarle y a pegarle para mejorarlo. Imagínate el que está mirando, ¿no? Y se la va a dejar cortita y le va a pegar Diego otra vez, ¿eh? Pide que no se adelanten. La va a tocar con Riquelme. El segundo palo. Y a ver. Por afuera de la barrera. Podría ser, ¿no? Está muy en el medio el arquero, a ver. La posibilidad para Boca, estiro libre y directo. Ahí está Maradona. La tocó para Riquelme. Maradona. Desde el arco sacará la Universidad Católica de Chile. Ahí estaba Diego Maradona. Va a sacar Varas. Alex Varas. Cortita, ¿eh? El cabezazo de Poli. Cabecea Lepe. La buscaba Lunar y ganó el vasquito a Rabarrena. Le queda para Riquelme. La tiene Riquelme. Falta sobre Riquelme. Tiro libre para Boca. Ya hace largos minutos que la Católica no le crea peligro a Bondanciele. Ahí está Diego. El toque otra vez de Riquelme. A buscarla otra vez, Diego. El pelotazo para el vasquito a Rabarrena. Desde el fondo sacará el equipo chileno. Fernando Carvallo, tranquilo. Sí, conversa con su ayudante de campo. En líneas generales, conforme con lo que están haciendo Acosta y Visconti. No del mismo modo con lo que está haciendo en el medio Lepe y también Pizarro. Les pide un poco más de vehemencia en la mitad de la cancha. A buscarla por el costado de izquierdo viene Nuevo Torezani ganándole la posición a Pérez. Le quedó para Castillo. Buscaba a Maradona. Había falta de Lepe. Tiro libre para Boca. Ahí está Diego. La hace rebotar en Lepe. Buscaba la tarjeta amarilla, Diego. La tiene Riquelme. El toque para Berti. Por afuera Castillo. Ahí va Castillo. Sigue Castillo. El pelotazo para Rambert. Con el Poli. Aguanta Rambert. Lo tiene Torezani atrás de él. Sigue Rambert. La pierna de Poli. El saque de costado es para Boca. Torezani. La torre. Castillo. Es buena pelota para la torre. Es muy buena, es muy buena, es muy buena. Es muy buena. La torre que no puede. La torre otra vez que insiste. La saca de cabeza cruzando. Finalmente Pizarro la tocó Pérez. Traverso. Riquelme. Arroa Barrena. Insiste el vasquito. Va con Riquelme. La sacó para Traverso. Otra vez el toque para Berti. Domina Boca. Busca el segundo. Está picando Torezani. Prefiere jugar con Castillo. Castillo va con la torre. Esperaba Riquelme del otro lado. Se durmió la torre. A correr ahora la tiene el Beto Acosta. Acosta que la juega por el medio. Para Visconti. El rebote a correr. La tiene Pizarro. Insiste la Católica. Otra vez el pelotazo de Visconti. Sin problemas para Fabri. Barre y Kelme. La torre. Maradona. Lo tocaron atrás. Sí, señores. Tiro libre para Boca. El Bambi sigue serio. Sí, sigue serio. Recién dijo algunas cositas para la torre. Cuando perdió la pelota y vino a la contra. Me imagino. Ahí la tiene Diego. Para el otro Diego. Para Ramber. Ahí está Maradona. Maradona para Ramber. Posición adelantada. Sí, señor. Me parece que sí. Posición adelantada. Era más del de acá que el de allá, ¿no? Ahí va con la pelota Garrido. Tratando de moverse Pérez. Por entre las piernas de Castillo para Visconti. La recupera Berti. Va con Fabri. Riquelme. Riquelme. Maradona, Riquelme. Sigue Riquelme. El Vasquito a Robarrena. 42 son los minutos. Del primer tiempo. En vivo y por la tele. Están empatando Boca. Y la Universidad Católica. Uno a uno. Torezani. Maradona. Berti. Riquelme. Traverso. Abierto Castillo. Va con Castillo. Espera Torezani. Sigue Castillo. El toque para Berti. Y el toque para Traverso. Insiste Boca ahora con Torezani. La salida de Riquelme. El que pica era el Vasquito a Robarrena. Cambió bien para Maradona. La tiene abajo Diego. La durmió Diego. Escapó Maradona. Ahí está tratando de jugar. No lo dejaron. Le cometieron falta. Y estiró libre para Boca. Ahí está Diego. Riquelme. Castillo. Espera Ramber en el área. Castillo por abajo. La Torre. Corta para Berti. La pierna de Acosta. Ahí está Riquelme. 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 Resbaló finalmente y se quedó con la pelota el volante de Boca. Ha hecho los méritos necesarios Quique Boca ya para empatar el partido largamente. Después de un buen comienzo del equipo chileno. No lo ayudó la cancha Riquelme recién. Si no se la lleva. Sí. Está poniendo difícil la cancha. Sobre todo el sector que da los bancos. Quique. Hay que ir por la calle de los cines ahora. No fue bueno. Ahí va con la pelota a Boca. Ja, ja, ja. La tiene Fabri. Le quedó para Maradona. Es buen pelotazo de Diego. Estaba habilitando Ramírez que fue el que la sacó finalmente. Le queda para Garrido. La viene a buscar el voto a Costa. Upa. Titanes en el ring. Terrible. Lucha contra Verso. Más difícil se va a poner. Empezó a garuar. Ah, bueno. Se quedó a Costa en el suelo, ¿no? Sí, chocó con Tarizano. O sea que no es un rocío. Está ahí, Garúa. Garúa. Está bajando la temperatura. Ahí va con la pelota el vasquito Rodarena. Sí, ¿qué temperatura? ¿Qué bajó? Marcelo no. La temperatura estaba arriba. Para Marcelo se... No, frío no hace hoy. La sensación benedicta, sí. Sí. Había falta de Rambert. Dice el árbitro. Lo tiene que venir a ver al Beto a Costa. Hay que atenderlo al Beto a Costa. Chocaron a toda velocidad a Costa y a Torezano. No, fue fuerte. Muy fuerte. Me parece que primero fue la de Traverso, que ya lo desacomodó, ¿viste? Fueron compañeros en unión de Santa Fe a Costa y a Torezano. Viste que le marcaba la disconformidad del técnico de la Universidad Católica. Está haciendo calentar a un volante. Alejandro Osorio, camiseta 23. Aquí está, sacándose de encima a Traverso y después chocando. Torezano que va a la pelota y empuja la pelota hacia atrás. Sí, fue la pelota. Lo que pasa es que, claro, es imposible que después el jugador pare la pierna después que toca la pelota. Claro. Se lo llevó puesto. Y ahí está el Beto a Costa, que será retirado a un costado de la cancha. Ya estamos con tiempo cumplido. Hay que ver si Oscar Sequeira hace alguna seña de los minutos que va a adicionar. Aún no hizo ninguna. La pelota la tiene el equipo chileno. Lepe. Ramírez. Poli. Abierto Garrido. Va con Garrido. Lo tiene a Pérez. Prefiere meterla para Visconti. Ahí está Visconti. Sigue Visconti. Traverso. La falta. Y el árbitro dice que no va más. Ha terminado el primer tiempo. Por el torneo de invierno están empatando Boca y la Universidad Católica de Chile. Uno a uno. Sí, el equipo a la rastra de siempre tener que remontar un resultado, ¿no? Pero bueno, creo que Boca jugó bastante bien. Ellos ya están rodados. Y a nosotros nos falta mucho. Y por supuesto que nos falta el refuerzo, que es lo que venimos pidiendo. ¿Qué se dijo en el entretiempo? Por ejemplo, ¿hablaste con alguien de la defensa, por ejemplo? No, simplemente que no podemos dormir, no podemos hacer una siesta cuando toda esta gente nos viene a ver a nosotros, ¿no es cierto? Creo que nos dormimos todos y, bueno, pagamos con un gol de la Católica. ¿Esta noche se arregla lo de Palermo o no? ¿Qué te dijo Macri? No sé, no sé. Realmente vamos a jugar este partido y hablamos de los posibles jugadores que vienen a otro. ¿Físicamente cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios, no me duele nada. Esperemos, esperemos continuar así. Gracias, chao. Ahí estaba Diego Maradona. Me quedé con el ahogo de la torre, se casó hace poco, Diego. Sí, Dios, esa cosa cansa, usted tiene experiencia, ¿no? No hay entrenamiento que alcance. No. Ah, es que no tuvo pretemporada, fue directamente a los partidos. Claro, el hecho viejo. Pero ya metió gol, ¿sí? ¿Eh? Pero me dijeron que hizo varios esta semana. Ah, ¿sí? Sí, 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 sí. Se viene el segundo tiempo nomás. Lo concreto es que vamos a tener a Diego, por lo menos un rato más, en la cancha. Sí, a Diego Maradona, digo, ¿no? ¿Y qué pasa con la Universidad Católica de Chile? ¿Alguna variante? Sí, a ver, ¿me puede decir quién entró? Alejandro Osorio, Aníbal González. Le sale el Beto, que está con una de 15 ruedas. Y sale también Luis Pérez. Bueno, vamos a pasarlo. Han salido Luis Pérez, el número 10, y también el Beto Acosta, lesionado, como lo decían recién. Y han ingresado en sus lugares el número 19, Aníbal González, y el 23, Alejandro Osorio. Este último volante, el anterior delantero. Me decía el bambino Veira que a Fabri lo sacaron por precaución. Está con una pequeña contractura en la pierna izquierda. Es que empieza el campeonato el próximo fin de semana. Y hay que pensar en los jugadores imprescindibles para el comienzo de la apertura. Último momento. Sí. Reuniones de esta noche y mañana. A ver. Arquero y marcador central. Prioridades de Boca. Creo que Macri descartó a Palermo. ¿Tendrá que ver esto con que ya es jugador de River? Queda más cerca Palermo de allá que de acá. Sí. Mirá vos, vaya. Y si hablamos de marcador central, ¿por dónde rumbeamos? Yo no sé por qué me parece que se viene un tapado. No sé si será Margas. Trota no creo que pase a Boca, ¿no? A propósito de Margas, pregunté acá. Van a hacer uso de la opción la gente de la Universidad Católica. Que no se van a desprender de él. El pase, la opción, cuesta 800 mil dólares. El segundo tiempo es el de los Aníbal. Aníbal Mateján ingresó por un lado y Aníbal González por el otro. Ahí está el pájaro Hernández, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí. El mexicano. El cani 2. Ahí está el árbitro Oscar Sequeira. Está todo listo. Se viene el segundo tiempo por la tele de este torneo de invierno entre Boca y los chilenos. Y están empatando uno a uno. Y la tiene Diego Armando Maradona. Ahí está, mirá. La primera para tocar será para la torre y otra vez para Maradona. Ahí está Diego. La jugaba para Riquelme. Riquelme que la va a sacar por la derecha. El toque es de Torezani. Viene Castillo. Tiene la pelota a Boca. Ahí está Castillo. Escapó de la marca de Osorio. Sigue Castillo. Va con Maradona. El toque para la torre. El taco de la torre. Y ya la tiene otra vez el equipo de la Universidad Católica de Chile. Lunari. El pelotazo largo para Osorio. Cerca de él está González. Ahí va Osorio. Osorio. El toque ahora es para Pizarro. El cambio a Rua Barrena. Riquelme. El vasquito otra vez. La busca Diego a la torre. Le ganaba Ramírez. Romero. Polly. Mueve la pelota el equipo chileno. Ahí está Matellán que ingresó por Fabri. La buscaba González. Le cometía falta Castillo. Es tiro libre. El pelotazo cambiando de lado para Lunari. La tiene Lunari. Otro cambio. Buscándolo a Visconti. Pierna delante de Traverso. La movió Lepe. La tocó Lunari. La busca ahora González. Ahí está González. 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 El cambio al otro lado. Ahí está paradito para enganchar Osorio. 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 La pelota que rebota en Matellán. Y la va a buscar a Bondancieri. Iba al arco la pelota mandada por Osorio. Encontró algún jugador en el camino. A Bondancieri ya recorría la distancia para intentar interceptarla. Es un Beto Acosta en miniatura. Osorio, ¿no? Es la réplica. Ahí sacó el pato a Bondancieri. La cabeza de Romero. La tiene Pizarro. Otra vez para Romero. El pelotazo para González con el Matellán. La tiene González. Sigue González. Lo persigue Matellán. Se la llevó González. La saca a Traverso. No puede Lunari. Sí, Riquelme. Sí, Maradona. También la torre. Sí, Riquelme. Sí, Maradona. Sí, la torre. Ahí la tiene la torre. La viene a pedir Diego. Maradona prefiere jugársela a la torre. Ahora tiene que retroceder. Iba para Maradona, pero no fue buena. Le queda Pizarro. Insiste con Lunari. Lepe. Jugó Lunari. Juega Pizarro. Sigue Pizarro. Lunari. El esganche de Lunari frente al Vasquito Ravarrena. El cambio es para Osorio. Un buen jugador, Luna. Por el otro lado iba Garrido. Prefiere jugarla a Osorio. Va a Osorio. La tocó para Visconti. La rechazó Visconti. Le queda para Maradona. Ahí la tiene Diego. Falta de Osorio. Tiro libre para Boca. Ahí está González, que acaba de ingresar por el Beto Acosta. Insiste Boca. La iba a buscar Rambert en las manos de Alex Varas. El partido tiene más dinámica que en el primer tiempo. Están más enchufados los equipos. Más abiertos también. Desde el fondo sale el equipo chileno. El que la espera en Romero. El que la cabecea también. Gracias, dice Riquelme. Que ya la tiró para Diego en la torre. Y ahí está la torre, la torre, la torre, la torre, la torre. Escapó la torre. Se cayó en la torre. Le queda para Rambert, que toca para Maradona. Lo bajaron a Maradona. El árbitro dice que siga. La pelota que la saca muy bien ahora el equipo chileno a un toque. Osorio. La viene a buscar otra vez González. Que tocó para Pizarro. La jugó Visconti. Insiste Pizarro. La juega con Lunari. Abierto Romero. Estaba picando González. Sigue Lunari. Ahí está Lunari. Visconti para esperar la pared. Prefiere jugarla para Romero. Romero que la va a meter al área. Ahora va a buscar González. Traverso para sacarla. El banquito a Robarrena con Riquelme. Berti. Castillo. El partido está uno a uno por la tele. En vivo. El torneo de invierno. La tiene Diego Armando Maradona. Trababa y ganaba Pizarro. La tiene Lunari. Romero. Espera González. El vasquito a Robarrena. Contesta a Boca. La devolución de Diego. Lunari. El lateral es para Boca. Origenes. La primera mega FJP de la Argentina. Ah, me quedo con el uno por ahora, hasta que los vea a todos. Diego dice, voy a ir por acá, vendo falta. ¿Quién compra? Sequeira. Hay tiros libres para Boca. Le va a pegar Diego Maradona, por supuesto. Va Boca a buscar por arriba. A Matellán. Van todos. Fue traverso. Espera el vasquito a Robarrena en el primer palo. Le va a pegar Diego Armando Maradona. Ahí va Diego. A Robarrena. El rebote y a correr ahora, muchachos. Vamos, ¿eh? Porque ahí sale Lunari. A correr ese bice. La está buscando Visconti. La tiene Visconti. Encara Visconti. Sigue Visconti. Visconti. La tiró para Lunari. Lunari, Lunari. Justo para sacarla. Riquelme con su pachorra puso la pierna y salvó una jugada de riesgo. Sí, volvió muy rápido. Riquelme estaba cubriendo a un par de zagueros que habían ido a cabecear. Traverso y Matellán. Ahí la tiene. La juega con Diego. La tiene Maradona. El toque es para Torezani. La salida con Castillo. Ahí va Boca. Lo tiene la torre cerca de él. Jugó la persona en Castillo. Oli con él. La pierna del hombre. De Boca finalmente y desde el arco sacará la Universidad Católica de Chile. Si siguen así, nos vamos a la definición, Titi. Otra vez, como ayer, ¿no? Disparos desde el punto del penal. Sí, señor. Están empatando uno a uno. Recordamos al minuto 30 de partido hizo el gol Visconti. A los 29 empató la torre. A los 10 del primero. Rambert ejecutó un penal que atajó a Alex Varas. Recién llega. Se sumó a la tele. Y señor, estamos en la bombonera. Sale el equipo de la Universidad Católica. La tiene Visconti. Romero. Va a buscar Visconti. También González. También Lunari. Sigue Romero por el lugar más difícil. Ganó sin problemas Matellán. Y sale bien Riquelme. Rambert. Ahí va Rambert. Se frenó finalmente. Era muy difícil pasar. Tuvo fortuna y la pudo jugar para Berti. Le queda para Riquelme. El toque es para Maradona. Ahí va Diego. Ahí va Diego. La tiene Maradona, señores. Después de la torre, otra vez Maradona. Ahí le pegó en el taco a Romero. Sí, era buena la jugada. Se juntó con la torre, Diego. Que se lamenta. Hay falta fuerte de Berti. Que va a llevar tarjeta amarilla. Es el primero de Boca, mi amigo. Amarilla para Berti. Es el primero, ¿no, Titi? Sí, señor. El primero en Boca. Y del lado de los chilenos tenemos a... A Lepe. Que juega también como volante central, al igual que Berti. Sí, señor. Fuerte la infracción de Berti. ¿Están calentando los muchachos de Boca? Sí, los de Boca. Y van a ser un 5 o 6 contra 6. Porque también están los chilenos, ¿no? Sí. Y no hay mucho lugar por ahí, ¿no? No, no. Angostita la cancha por acá. ¿Mano y contramano pusieron? Sí, van a chocar. El partido está uno a uno. A buscar la avenida Lunari. Tiene que salir el pato abundanciera. Y se queda con ella el arquero de Boca. No corre lo de los 6 segundos, ¿viste? No, no corre. En este campeonato no corre. El vaquito a Robarrena. Pasamos los 8 minutos del segundo tiempo. El toque de Riquelme fue para la torre. El autor del gol de Boca. La sacó para Maradona. Diego que juega con Castillo. Torre Sani. Maradona. Qué devolución, por favor. Torre Sani. Riquelme. Sigue Román Riquelme. La jugó muy bien para la torre que toca para Maradona. Ahí va Diego. Diego con el otro Diego. Insiste Boca. Diego, Diego. La pierna justo para tocar la de Poli y es corner. Una buena llegada de Boca. Es increíble ver cómo baja la gente de la tribuna más inferior. Para verlo de cerca Diego ejecutar un tiro de esquina. Allí pegadito al alambrado. Para decirle te quiero, grande, maestro. Le va a pegar Maradona desde la derecha. Busca Boca al segundo. Al primer palo. Maradona otra vez. Hacerlo otra vez. Otra chance más para Diego. Dice esa pelota. No, dame aquí. Viste como los jugadores del técnico. Sí. Dice Sámbra. Dice Sámbra. Dice Sámbra. No, dame otra. Con esta va a buscar Boca al segundo. En el área Matellán. También traverso. El pelotazo de Diego. No pudo peinarlo en el primer palo para cambiar la trayectoria Rambert. Olé. Pasión y análisis del deporte todos los días. Segunda vez consecutiva Maradona manda la pelota al primer palo. Buscando la cabeza de Rambert que se zambulle. Pero no alcanza a tocarla. Sacó Varas. Cabeció Visconti. Insiste González. La pelota pasa por Osorio. Ahí va Osorio. Viene con Lunari. Abierto Romero. Sigue Lunari. Visconti. Ahí está Visconti que toca para González. Pudo Verti primero. Traverso después. Torezani. Va el huevo Torezani. Hay falta de Pizarro. Es tiro libre para Boca. Esa es la corrida de Torezani perseguido, acosado, presionado por Pizarro. Caravaggio tranquilo, ¿no? Sí, muy tranquilo. La tiene Diego. Ahí va Maradona. Qué pelota para Roabarrena. Va Roabarrena. Roabarrena bajito, 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 bajito en el área. Viene Lunari para defender. Qué pelota sacó, ¿eh? Matellán. El lateral es para los chilenos. El segundo tiempo está planteado otra vez como en la parte final de la etapa inicial. Con Boca atacando, manejando la pelota, con mucha participación de Diego Maradona. Romero para sacar. Ramírez. Oli. Romero. El pelotazo era para González. Quedó en el pato Abondancieri. Traverso. Torezani. La salida de Castillo. Osorio. Ahí está Osorio. Gracias. De costados a Jaraboca. El bambino le dice muchas cosas a Castillo, ¿no? No, no muchas cosas. Se llevaron puestas una cámara, Bihón. ¿Sí? Si no lo ves al bambino por un minuto, después se está reponiendo. Al suelo para ganar. Garrido. Otra vez. Le queda a Poli. Ahí viene Castillo. Romero. Lunari. Era para González. Otra vez Abondancieri. Se viene el brasileño Caté. Estábamos esperando verlo a Caté. Vas a tener oportunidad. Bueno, uno de los mejores jugadores de la actual temporada del fútbol chileno. Ocupando otro puesto del natural. Él es delantero. Ahora está jugando como lateral derecho. Ahí va Lunari. Es para González. Atrás del traverso. Ganó Berti. Le quedó para Mateján. El toque para Castillo. Se complicó con Visconti, pero igual le ganó. Sigue Castillo. Lo persigue Visconti. Falta de Visconti. Tiro libre para Boca. Ahí está Caté. ¿Va el cambio en este momento? Sí, va a ir el cambio ahora. No, Boca ya sacó. Mirá. No lo dieron tiempo. La tiene Dolezani. La juega con Castillo. Insiste Boca. A correr Rambert. Por el medio de la torre. Ahí está Rambert, Rambert, Rambert. En el centro, muy pasado. Le queda para Román Riquelme. Ahí está Riquelme. Por arriba era para Maradona. Ganó Poli. El toque de Lepe. Otra vez después Visconti. Osorio. Ahí va Osorio. Otra vez para Lepe. La salida de Lunari. Abierto Romero. Sigue Lunari, Lunari, Lunari. Garrido. Va el lateral. Sigue Garrido. La pierna del huevo Torezani y es corner. Era Pizarro. Mirá por dónde apareció. Sí, que ha hecho un buen trabajo Pizarro. En la mitad de la cancha. Cortando los circuitos futbolísticos de Boca. Va el cambio, Marcelo. Sí, señor. Se retira el número 16 de la cancha Nelson Garrido. E ingresa en su lugar el número 17, Caté. Caté. Y viene el cuerpo a la derecha. Claro, van a cambiar. Pasa Romero como lateral conectado. Manteca, Manteca. No hay merienda. Va a entrar Martínez en Boca. Ahí va el córner. La pelota es muy pasada. Del otro lado González. Le quedó afuera del área a Pizarro. Le cometieron falta. Sí, señores. Tiro libre. La falta fue de Rambert. Aquí está Rambert enganchándole el pie de apoyo a Pizarro. Perfecto. Sequeira cobrando ese tiro libre. Desde el mismo lugar de donde pateó Maradona en el primer tiempo. Ahora le va a pegar Visconti. El pato Abundancieri pidiendo la barrera. Ahí están los gritos de Abundancieri. ¿El disparo va a ser de Visconti? La posibilidad para los chilenos. Ahí va Visconti. Desde el arco sacará Boca. Sale Boca. Es más fuerte la Garúa ahora, ¿no? Sí, bastante más fuerte. Ya te digo que está patejando de ser Garúa. Ya. Ahí está el Manteca Martínez. Por el once hizo el gesto Martínez. Insiste Visconti. Va para González. Abundancieri. El pelotazo del arquero. Era para Rambert. Le queda Torezani. Me parecía que estaba adelantado de la torre. Sigue Diego a la torre. La torre. La pierna de Poli. Insiste la torre. La torre. Romero. La saca Lepe. Cate. Ahí viene Cate. Lo tomó Riquelme. Le cometió falta. Tiro libre para la Universidad Católica. Cate se quedó quietito. Suponiendo que el árbitro iba a cobrar la infracción. Bueno, por suerte para él, esta vez la cobró. Viene el cambio nomás, Titi. Va el cambio con el número 16. El goleador de Boca ingresa Sergio Daniel Martínez. Se retira el segundo goleador de Boca. Con el 11, Pascualito Rambach. Ahí está el Manteca Martínez. Sergio Martínez. Caté jugó la pelota para Lepe. Venía Martínez. Otra vez para Caté. El amague de Caté. La recuperación de Riquelme. Le queda para Berti. Sale Torezani. Ahí va Torezani. Berti. La busca Diego Maradona. Aguanta Diego a Lepe. Sigue Diego. Ahí va Maradona. Le pegó la cabeza a Lepe. Trabala Torezani. Le queda para la torre. La salida con Castillo. Con él Osorio. El perotazo de Castillo. Poli. Romero. Osorio. Sigue Osorio. El perotazo largo para Lunari. Esperando por el medio González. Ahí va el centro para González. Gol. Gol. De la Universidad Católica de Chile. A los 18 minutos del segundo tiempo. González pone 2 a 1 a los chilenos. Una jugada clásica preparada. El centro de Lunari al primer palo. Tarda en salir a Bondancieri. No marca bien Traverso. Y Aníbal González de cabeza. Estampa el 2 a 1. En una solitaria llegada de la Católica. Que manejó la pelota muy bien. Lunari la puso justa. Con una precisión perfecta en el primer palo. El arquero con los puños hacia adelante. No pudo evitar ese cabezazo de Aníbal González. Digo, una gran maniobra de Osorio en la mitad de la cancha. Saliendo entre 3 hombres de Boca. Después abriendo hacia Lunari. Que le puso la pelota en la cabeza a González. Gana la Católica en la cancha de Boca. Imagino la cara del Bambi, ¿no? Ah, mire, la cara del Bambi. Justo le estaba dando una indicación a la torre. Se quedó muy parado de punta. Quiere que vaya unos metros más abajo. La pelota la tiene Caté. Busca Roa Barrena. También busca Riquelme. Sigue Caté. En la mitad de la cancha el toque es para Pizarro. Que toca para González. Castillo, Torezani. Sigue Torezani. Sigue en huevo. Falta sobre él. Estiro libre para Boca. Se enojó Torezani, pero... Claro, pero si la pelota le llegaba a Martínez. Estaba adelantado Martínez. Claro. Estaba un par de metros fuera de fuera. Ni él sabía dónde iba a ir la pelota, ¿no? Claro. La Paglia va a entrar en Boca. La tiene el autor del segundo gol, González. El cambio era para Lunari. La cabeza del basquito a Roa Barrena. Riquelme. Berti. Traverso. Torezani. Insiste Boca. No puede la torre. La tiene Cate. Falta de Martínez. Se viene antes de Montevideo, Martínez. Con esta infracción. Estiro libre. Veinte minutos se cumplen, ¿eh? Ahí está la Paglia con el Bambino Veira. Veinte del segundo tiempo. En vivo estamos por la tele en este torneo de invierno. Donde Independiente ya está esperando para jugar la final. La viene a buscar Cate. Ahí está Cate. La pierna de Manteca no pudo. Lepe. Lunari. Ramírez. Gracias. La pelota le quedó para la torre. La torre con Maradona. Ahí está Diego. Está picando Berti. Lleva Maradona, Maradona, Maradona. Se la tiró a Berti. Poli. No hubo falta. Dice el árbitro, Sequeira. Boca sigue insistiendo por el medio. Se va a ir Castillo. Marcará con tres, Boca, en el fondo. Claro. Ahí está Lunari. Cate. Otra vez con Lunari. Otra vez con Cate. Matellán. Se la llevaba Matellán. Hubo falta y estiro libre para Boca. Luego de cuatro. Pero no, no va a marcar con tres. Torezani va a jugar de lateral volante. Bueno, ahí va el cambio entonces. Entra con el número 15. En Boca César Lapaglia. Se retiró con el cuatro. Castillo. Qué bárbaro lo de la escuela formativa de Martínez. Maradona. Riquelme. Traverso Lapaglia. Cuatro en este equipo de Boca. Sí, sumá que están Caña e Islas en el banco. Sí, sí, sí. Ahí va buscando la Diego Maradona. El cabezazo de Poli. El toque de la torre. La sacó Varas al córner. Oportunísimo la torre. Tocando la pelota con la pierna derecha. Intentando ponerla por arriba de Varas. Hacia el costado. Fíjese, ahí la va a tocar la torre. No la deja picar. El arquero muy buena estirada. La manda el córner. Increíble. Le va a pegar Maradona. El centro de Diego al primer palo. Se la llevó por delante Ramírez. Es otra vez córner para Boca. La va a poner en el segundo Diego ahora, me parece. Está el vasquito a Robarrena para meter la cabeza. Ahí va el centro de Maradona. Desde el arco sacarán los chilenos. Orígenes. La primera Mega FJP de la Argentina. Atención que Diego busque permanentemente el primer palo. Esta vez, la trayectoria de la pelota hace que pegue en la parte externa de la red. La tiene la Paglia. Le quedó para Cate. Viene Lunari. Un buen partido de Lunari. Jugando como volante por la derecha. Insiste. Un buen partido de Lunari. 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 El hombre de la católica es lateral para Boca. ¿Qué dice el Bambi? Y se enoja porque recién lo encerraron a Riquelme y no tenía ninguna posibilidad de paso. Quiere más colaboración, más sacrificio por parte de los jugadores de Boca. En cualquier momento puede salir la torre porque está muy parado, me parece. La tiene Arroa Barrera, va al bajito. Maradona, ahí va Diego, toca Converti, le queda para la Paglia. Ahí viene la Paglia. Sigue la Paglia por el medio, la Paglia. Desde el arco sacarán los chilenos. La Paglia pasó por el medio pidiendo permiso. Como no tenía un compañero bien ubicado, ejecutó ese remate. Optó por pegarle al arco. La pelota lo sorprendió un poco al arquero Varas, pero se fue un par de metros afuera. Estamos participando por la tele del torneo de invierno. Que organiza Teledeportes. Estuvo Adrián Domenech por acá. Sí, señor. Estuvo muy bien. Siempre le digo que él es muy viejo porque jugamos juntos. Y se enoja. Y si yo recién empezaba, digo, ah, no sé. Yo siempre lo digo. Claro. Adrián Domenech en aquel argentino suyo que me tocó además jugar con Diego Maradona. Claro. Participa de la organización de esta torre. Ahí está Maradona. Le queda para Cate. Escapó Martínez. Lo persigue Diego. Se la robó Maradona. Lo tomaba del pantalón. Se la lleva Diego. Diego, Diego, Diego. Qué pelota para Martínez. Hubo manos y señor de Ramírez. La chance de Diego, ¿no? El tiro libre para Boca. No es el mejor perfil, pero... Claro. Uno dice esto y es como que se... Yo pensaba lo mismo, pero digo, ¿cuál es el perfil? Claro. Diego no tiene problema. Ya Riquel, pero mira como dice. Ni le habla. No, Riquel me dice... Por ahí me mira y me dice que le querés pegar. Que se conforme con estar al lado de la pelota, ¿no? Va Boca. Está perdiendo 2 a 1. 27 los minutos. Le va a pegar Maradona. Ahí va y Maradona la puso muy bien en el área. Qué oportunidad perdió Boca. Había superioridad numérica de los jugadores de Boca en el área. Veamos el centro de Maradona. Terminó uno contra uno. Romero con Torresani en el fondo. Le va a pegar Diego desde la derecha. En el área está a traverso. El centro de Diego. La cabeza de Arrobarrena. La puede sacar finalmente como sea Lepe. Pisconti. La pierna de Mateján en laterales para los chilenos. El técnico chileno tranquilo, Marcelo. Sí, en algún momento le pidió a los defensores que no se retrasen tanto, sino que se adelanten casi hasta la mitad de la cancha en cuanto pueda. La tiene Cate. 28 los minutos. Les recordamos que ayer Independiente le ganó por este torneo de invierno a Racing. 7 a 6 por penales. La jugó Lepe. El toque para Romero. Ahí viene Visconti. Tiene que retroceder. Ahí está Pizarro. Visconti. Poli. Ramírez. Sigue Ramírez. No hay problemas para Mateján. Amondansieri. Torezani. Berti. ¿Qué pide el Bambi? Vamos, vamos, Riquelme, movete. La torre, bajá, corre. La Paglia. El pelotazo para el Manteca Martínez. Pierna de Poli justo para cortar. Viene Cate. Ahí está Cate. Aguanta. La pelota que se va por el costado, pero es para Boca. Sí. Sí, señor. Sacó rápido el Manteca Martínez. Le quedó para el bajito Robarrera. Berti. El cambio para Torezani. Ahí está Riquelme. Buen toque para Torezani. Está Torezani. Espera el Manteca Martínez. Espera el Manteca. Espera el Manteca. Viene el centro. El cabezazo de la torre. Alex Vara la encontró. Se ha salvado Boca en la repetición. Es gol. Es que no lo puede creer, Diego, la torre. La pelota le cae justita en el medio. No había ningún defensor. Solo el arquero delante. La pelota como marcaba Kige. Va al lugar donde estaba el arquero. Que es rápido de reflejos, por supuesto. Que pone el brazo y alcanza a mandarla al córner. Mirá el centro de Maradona. La pelota que se va otra vez al córner. Ha tapado dos pelotas y las dos en la torre. El arquero Varas, formidable. Otra vez insiste Boca con Maradona. El centro de Diego. La saca de cabeza del otro lado, Poli. A buscarla otra vez, Riquelme. Insiste Boca. Le quedó para la paglia. Habilitado la torre. Posición adelantada. Marca el juez de línea. Tiro libre en el fondo para la Universidad Católica. A propósito de Alex Varas. Que es arquero suplente. Porque recordemos que el titular pertenece a las selecciones. Nelson Tapia participó de las selecciones Sub-20 y Sub-23. Además de Margas y de Nelson Tapia está Parragués. Correcto. Sí, los tres. Los tres están en la selección chile. Ataja bien, ¿no? Pero tiene un tarro también. Ay, tu baboca. Hace rato que no escuchaba esa palabra. Taro. Yo más antiguo que dominé, chupón. Es verdad, tiene un tarro, viejo. Viste como decían antes. Ahí la tiene KT. La pierna de la paglia, ya que de costado. Y lo va a hacer el brasileño. Uno lo mira KT y si lo ponés en Chile y todo, cuando la agarras sabés que es brasileño. Sí, si no hay ninguna característica de correr y de tratar de jugarla, que es muy particular. Ahí va Osorio. Insiste el equipo de Chile, que está ganando 2 a 1. Espera González. Sigue Osorio. Prefiere con Lepe. Abierto viene KT, con el Lunari. Ahí va Lunari. El toque para KT. Insiste KT, la pierna del basquito a Robarrena. Otra vez KT. Retrocede KT, era para el otro lado, mi viejo. Le quedó para la paglia. Ha de cambiar en la cancha. La paglia la jugó con el Manteca Martínez. Lo bajó. Lepe. El tiro libre para Boca. Estaba amonestado el Lepe, ¿no? Sí, le perdonó la vida y va la segunda vez que le perdona. También en la mitad de la cancha. La tiene la paglia. La busca Maradona. Ahí va Diego. Sigue Diego, sigue Diego. La saca Ramírez. Insiste Visconti. Por afuera va Osorio. El toque es para González. Bien el basquito a Robarrena. Se jugó en un cruce. Del otro lado quedaba Lunari solo. Sí. La saca Riquelme. La juega para la paglia. Maradona. Ahí está Diego. El toque para Riquelme. La dejó demasiado corta la paglia. La busca a Traverso. Con el Osorio. La dejó demasiado larga. A buscar otra vez el basquito a Robarrena. El rebote le queda a Lunari. Por el otro lado viene solo Osorio. Escapa Lunari. Lunari. Qué buena jugada. Lunari. La mano de Traverso. El tiro libre para la Universidad Católica de Chile. Lo de Traverso es para tarjeta amarilla. Ahí está. Bien por el árbitro. Berti y Traverso. Había sido una buena jugada individual de Lunari. Que si Traverso no tomaba la pelota con la mano se iba solo su compañero hacia el arco. Visconti que la mueve y le dice el árbitro. Yo estaba contando los pasos. Una chance más para la Católica. Son 30 metros más o menos. 28, 30 metros. Le va a dar Lunari al arco. No, le quiere pegar Pizarro. Pizarro. Le quiere dar a un Pizarro desde acá. Le va a pegar Pizarro. Ahí va Pizarro. A Bondancieri. Hizo fácil un remate complicado el pato a Bondancieri. La peleaba la torre. Le queda para Ramírez. Sigue Ramírez. La torre para tocar esa pelota. El lateral para la Universidad Católica. 34 los minutos del segundo tiempo. Mañana reviví este partido en Olé. La toca Berti. Carriquelme. Le queda para Maradona. Ahí va Diego. El toque para la Paglia. La pide Maradona otra vez. No, tío. Se la tiraste al del 86. Igual la peleó Diego. Y la pelota termina en córner. Y se enoja el defensor de la Católica con el juez. Le va a pegar Maradona. Se adelanta Boca para buscar el empate. Ahí va Diego. Dudo varas. Le quedó. No le puede pegar finalmente. ¿Quién era? ¿La robaremos? No la paga. Mirá Bondancieri. Insiste Boca. La tiene Torezani. El pelotazo es bueno. Ahí está el cabezazo. La Paglia no llega. Se queda con ella para acá. Era el Manteca Martínez. Habían salido varios defensores de la Católica. Y había quedado Dante Poli. En el fondo solito con los dos hombres de Boca. Mijate. El cabezazo hacia el medio. Sale rápido Varas y resuelve. Se levanta el público de Boca. Upa. Qué pelota le quedó a Visconti. Viene González por el medio. Visconti. 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 González. No puede. Le queda otra vez. Pelea González. La ganó. Lo tiene Lunari. Va con Lunari. Lunari que la cambia. Venía Osorio. Y Visconti. 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 Y la pelota que rebota en Traverso. Ha perdido una gran chance. Sí. Había cometido un grueso error Traverso recién que había querido anticipar en esa jugada. La tiene Riquelme después de Maradona. La tocó para no corre. Pero se contagió la gente, Quique. Sí, señor. Y presiona a los jugadores para que busquen el empate. Por lo menos para llegar a los penales. Ahí la tiene La Paglia. Buen pase para el Manteca Martínez. Varas. No ha tenido su oportunidad el Manteca todavía. Todavía no. Ese es el pase de La Paglia. Mirá Diego, 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 Diego. La jugó al medio. La Torre no puede llegar a tocar esa pelota que termina en córner. Para mí era córner. Me tocó en la Torre. Sí, para mí también. A ver. No, es tiro de esquina. Sorprende que no hayan protestado, ¿no? Mirá, la tiene La Torre. Boca busca el empate. Ahí la tiene La Torre, La Torre, La Torre. Retrocede Diego. La Paglia por afuera. Ahí va La Paglia. Abierto el Vasquito a Rabarrena. Barro a Rabarrena. La tiene el Vasco. El Vasco escapó. Falta de Lunari. Señor, estiro libre para Boca. El momento de mayor presión de Boca en el partido. Tratando de llegar al empate. Boca está cerca. Le va a pegar Maradona. A buscar el cabezazo todo Boca. La sacó para Berti. Insiste con Maradona. La tiene Diego. La tiene Diego. Por acá o por allá. Por acá o por allá. La lleva Diego. 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 La jugó otra vez para Berti. Berti en el área. Berti. Insiste Berti. El centro de Berti. Lunari. González. A correr, eh. Son tres contra dos. La jugó para Visconti. Por afuera va Osorio. Por afuera va Osorio. La tiene Visconti. 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 Va para Osorio. Osorio. Osorio con abundanciero. Osorio con abundanciero. Osorio. Osorio. Penal. Penal para la Universidad Católica de Chile. Estuvo a punto de llegar al empate Boca. Presionó Boca. Regaló una pelota en defensa. Y de los pies de Lunari de Visconti partió un contraataque modelo. Que termina con una jugada que el plateísta o el hincha de la popular se imagina desde que cruzan la mitad de la cancha. O es gol o es penal. Me quedó solamente una duda si estaba habilitado Osorio. A mí me parece que sí. Que cuando parte el pase de Visconti. Visconti la tiene y en el momento justo la larga. Pero marca tan mal la defensa de Boca. Le va a pegar Visconti. Mucho mérito de Visconti en tener la pelota para habilitar justo a Osorio. 38 minutos. Le va a pegar Visconti. La posibilidad para que la Universidad Católica de Chile aumente su ventaja. Para que se recupere a Bondancieri. También que lo conoce a Visconti. De Rosario Central. Una buena chance para el pato a Bondancieri, ¿no? Le va a pegar Visconti. Agazapado a Bondancieri. Ahí va Visconti. Ahí va Visconti. A Bondancieri. Visconti. Gol. Gol de los chilenos. Visconti. A los 38. Dice que ganan 3 a 1 sobre Boca. Este es el tiro de Visconti. Buscando el palo izquierdo del arquero. Que va bien. Que da rebote. No alcanza a retener después Visconti. Llegando mucho más rápido que los hombres de Boca que estaban afuera del área. Por supuesto. Alcanza a tocarla. Se había adelantado un poquito a Bondancieri también. Ahí va el arquero adelantándose. Lo mismo que el arquero de la U Católica en el remate de Rambert. Y el gol. No puede hacer nada el pato. Que se esforzó y alcanzó a detener el penal en primera instancia. Ahí salía Maradona. La jugó para el Manteca Martínez. Otra vez con Diego. La tiene Diego. La puso para el Manteca. De cabeza Poli. A buscarla y a pelearla Maradona. No pudo. Viene bajar. Viene corriendo Torresani. La tocó el Manteca Martínez. Ahí está Maradona. Maradona. Había falta anterior y es tiro libre para Boca. Y ahora sí es una chance para Maradona. Lo barrió Pizarro a Martínez. ¿Y el Bambi? El Bambi loco. Estaba Boca buscándole empate. Qué contraataque le metió. Le va a pegar Maradona. A ver, Dieguito. Vamos a descontar. Dale. Ahí está Maradona. Va Maradona. La pelota que pegó en el palo. La busca ahora para sacarla como puede Lepe. Entre varas y el palo, ¿no? Varas, varas. Pues varas nomás. Sí. Ahí está sacando la bonda al Cieri. La dejó para Berti. La retrocede para bonda al Cieri. La sacó bien para Matellán. Le había pegado muy bien Diego, ¿eh? Sí. Riquelme. Temo ahora la de la torre. La tiene Lepe. No puede Poli. Le quedó la pelota ahora para Maradona. Ahí está Diego. La lleva Maradona, Maradona, Maradona para el Manteca Martín. Manteca, 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 Manteca. Le queda para la torre. No puede la torre. Insiste Boca. Sigue la torre. Ahí está la torre en el área. No puede Maradona. Le va a quedar a Lunari. La saca finalmente Lunari. No pudo darle bien Martínez a esa pelota. Insiste Boca. Era el descuento. Otra vez Maradona. Escapó a Lunari. Ahí va Diego. Ahí va Diego. La pierna de Lunari. Y es córner. Maradona empuja a sus compañeros buscando el segundo gol. Vamos en 41 minutos de segundo tiempo. Maradona peleando la pelota. Ahí está Diego. Ahí va Maradona. El centro de Diego. La saque de costado para Boca. Se apura Riquelme. Otra vez con Maradona. Que toca para Riquelme. Ahí va Riquelme. La jugó para Toresani. Toresani. La tiró para Maradona. Ahí va Diego. Ahí está Maradona. Maradona. Maradona por arriba. Gol. Gol de Boca. El bajito. Arroa Barrena. A los 41.30. Boca corta la diferencia. 3 a 2. Ganen los chilenos. Partió del pie de Maradona. De ese guante. El centro que le permite a Arroa Barrena. Sin marca. Cabecear de pique al suelo. Y poner el descuento. Porque el resultado era realmente exagerado. Un buen cabezazo del lateral izquierdo. Varas. Puso el brazo. Alcanzó a tocar la pelota. Pero no pudo impedir que se metiera. Le queda todavía tiempo a Boca. Para llegar al empate y a los penales. La busca a Caté. Posición adelantada. De González. Marcaba al juez de línea. Dice que siga el árbitro Sequeira. Insiste Boca. Después de Riquelme la tiene la Paglia. La juega otra vez para Riquelme. Que toca para Berti. La salida con Toresani. La jugó para Diego. Maradona de cabeza para Toresani. Se la llevó rebotando. Toresani. La pelea igual. No puede Maradona. Le queda para Riquelme. La toca para Diego. Ahí está Diego peleando. La va a mover Osorio. Visconti. Riquelme. Le quedó otra vez la pelota a Visconti. El cambio es para Lunari. Abierto Caté. Viene Lunari. Viene Lunari. El rebote de la Paglia le quedó a Caté. El centro de Caté es un contraataque. Caté sintoniza otro canal. Esto está claro. Ahí la tiene Riquelme. La busca a Berti. Empuja a Boca. Le quedó a la Paglia. A lo Boca va. Pica la torre. Pica la torre. No lo vio. Sigue. Va Roabarrena tampoco. Demoró demasiado la Paglia. Pasó entre tres. Insiste Boca. Espera Roabarrena en el punto de final. La jugaron para la torre. Ahí está la torre. La torre. La torre. Viene del otro lado para pegar. Riquelme. 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 No, todavía no puede. Riquelme. Desde el arco sacará la Universidad Católica de Chile. Qué emotivo se ha puesto el partido. Encabezado por Maradona. El ataque de Boca. Con ese remate de Riquelme. Cruzado. Que no alcanza a pellicar nadie. Ni Martínez ni la torre. Que ha hecho un buen segundo tiempo. Boca está cerca. Tiene tiempo todavía para intentar. Imagino el barrio. Pero lateral para la Católica. Parece que con Eppel le rozó a uno. Rebote, sí. El Bambi ya lo veo. Sí, te lo imaginás muy bien. El Bambi desesperado. Gritándole cuánto falta. Y vamos, dejemos todo. Y la pelota la tiene Lunari. Se frena. Juega con Cate. Ahí está Cate. Escapó a la Paglia. También al bajito Roabarrena. La jugó muy bien para González. González, 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 González. González. Sigue González. Le quedó a Lunari. Lunari. Del otro lado está Osorio. Lunari que sigue. Lunari que pelea. Le quedó para que la saque Berti. Habían llegado sin pedir permiso, ¿no? Hasta dentro del área. Sin inconvenientes, sin obstáculos los hombres de la Universidad Católica. Insisten los chilenos. La busca Lepe. Le queda Osorio. El toque de Visconti. Otra vez Osorio. No puede con Torezani. Ahí sale Boca ahora. La tenía Riquelme. Falta. Vivo libre para Boca. ¿Otra más de Lepe? Sí, señor. Ah, bueno. Tiene siete vidas Lepe, ¿no? No, es que en realidad hay un arreglo para que no lo expulse. Bueno. La tiene Maradona. Cortó en la mitad de la cancha Lepe. Le queda para González. Pelea Boca. González la sacó para Caté. Por el otro lado está Visconti. Va Caté, 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 Caté. La tiró al otro lado. Venía Visconti. Abondancia y se queda con ella. Se apura el pato. La tiró para Maradona. Hay falta de Lepe. Insiste Diego. La saca para La Paglia. Va Boca en el último avance. 45 se cumple. La tiró La Paglia. La tiró para el Manteca. Posición de volantada. Tiro libre para los chilenos. Se gana todos los insultos a Abraham Serrano. El juez asistente que marca el ataque de Boca. En este segundo tiempo. Vamos a ver la jugada. Va a venir el pase para Martínez. No sé. No sé si está adelantado. No sé. Medio botín. ¿Cuánto puede estar adelantado? ¿Un cuarto? ¿Alguna señas hizo el árbitro? No, ninguna. Señal hicieron a Abraham Serrano. Es todo típico. La tiene Maradona. Mano. Y el árbitro dice que sí, pero que no hubo intención. Y por lo tanto deja que siga. Y la tiene Visconti. Ahí va Visconti. Le queda para Matejan. Insiste Boca. La tiene Berti. El toque de la torre. Otra vez para Berti. Sale con arrua barrena. El pelotazo es para el Manteca Martínez. Está habilitado el Manteca. Ahí va Martínez con el Poli. La pierna de Poli. Varas. Se queda con ella el arquero chileno. Muy seguro. Toda la noche Alex Varas. Una de las figuras del partido del arquero chileno. Mira el reloj el árbitro. Arrua barrena. Le quedó para la Paglia. Será el último ataque de Boca. Ahí va buscando el empate. La tiene Riquelme. Buen pelotazo para Toresani. Está habilitado Toresani. Habilitadísimo por el medio de Manteca. Por el medio de Manteca. Le pegó al arco Toresani. De allí sacarán los chilenos. Una buena llegada de huevo Toresani por la derecha. Metiendo ese remate. Porque casi todos esperaban el centro, supongo. Por eso le dio al arco. No hay seña de Sequeira. No, no hay seña. Sí, ahora sí, creo. Hay seña de final. Sí. Es el final del partido. Marca Sequeira ha ganado la Universidad Católica sobre Boca. 3 a 2, Alejandro. Estaremos entonces el miércoles por la noche con el partido que van a jugar Independiente y la Universidad Católica en Avellaneda. Un resultado, si se quiere, injusto por lo que hizo Boca en la suma de los dos tiempos. Hizo una buena parte final de la primera etapa y un comienzo promisorio. Después, por sus graves problemas defensivos, terminó perdiendo el partido a un equipo realmente interesante como la U Católica. La imagen de Diego Maradona. Gracias Titi. Gracias Marcelo. Gracias a todos. Nos reencontramos el miércoles en este torneo de invierno.